¡Hey titanes! Muy buenas, hoy vamos con este vídeo que os había prometido, un vídeo que, bueno, en primer lugar quiero deciros que va tanto en boca de Ángel como en boca mía, ¿vale? Hemos estado hablando y decíamos que si hacía un vídeo, hacía yo otro vídeo, digo, ¿a final para qué? Y Ángel me ha dicho, oye, pues mira, hazlo tú y que nos representa a los dos. Pues básicamente es para daros las explicaciones sobre lo que ha ocurrido con Trail Running Review y, bueno, pues cómo consideramos que se ha solucionado el tema. Por lo menos nosotros así lo queremos, ¿vale? Ya sabéis que tanto Ángel como yo somos personas que, bueno, pues que no nos gustan los conflictos, evidentemente, esto al final no es de agrado para nadie y menos siendo, entre comillas, cuatro gatos en el mundo del deporte este, del Trail Running, que tanto nos apasiona. Cabe deciros que hemos estado hablando con la gente de Trail Running Review por teléfono, ¿vale? Y, bueno, está hablando con David y con Mark sobre lo que ha ocurrido y, bueno, pues me han estado dando sus explicaciones, pues que evidentemente yo ya me imaginaba que algo no cuadraba, ¿vale? Que este tipo de situaciones, pues, no gustan a nadie ni benefician a nadie, ¿vale? A pesar de lo que se pueda pensar. Ellos, lo que me han comentado, que siempre han estado abiertos a colaborar con la comunidad y demás y que es más, que las alertas de uso de copyright de sus vídeos, tanto de Ángel como mía, ya estaban ahí en su canal. Es verdad que YouTube tiene una pestaña donde salen coincidencias con tu vídeo cuando alguien lo está utilizando desde un porcentaje de un 10% hasta un 100%, ¿vale? Salen ahí y luego ya queda potestad tuya el reclamar o el no reclamar, ¿vale? Pero YouTube, el software de ellos, automáticamente te avisa cuando alguien ha utilizado contenido tuyo en otro canal. Ellos lo que nos han explicado es, ¿podemos creerles o no podemos creerles? Eso ya cada uno que valore lo que quiera. Evidentemente, pues, yo no tengo por qué no creerles. Y comentan que, bueno, pues que habían puesto su canal en este tipo de acciones en manos de una empresa externa en la cual ha contratado los servicios, ¿vale? Ya no solamente para protegerse sus contenidos de otros medios, ¿vale? Porque, pues bueno, parece ser que hay trabajo que realizan, ¿vale? De cubrir eventos fuera, trabajos de reviews y, bueno, básicamente las cosas que hacen de su canal, pues que hay medios importantes, ¿vale? Hay medios importantes que les utilizan su material, ¿vale? Sin permiso. Entonces, ante ese tipo ya de actitudes, pues han tenido que curarse en salud, porque evidentemente, pues es un trabajo que realizan y que no puede coger cualquiera el material y utilizarlo sin dar ningún tipo de explicación y pedir permiso ni nada de nada para, sobre todo, pues esos medios, en ese caso, lucrarse y obtener, pues, sus beneficios con el trabajo de los demás. Entonces, ante esa situación, pues tuvieron que contratar a una empresa externa que les ayuda, pues a eso e incluso a las reclamaciones, pues cuando esto tiene que ir a instancias mayores, por así decirlo, ¿vale? Esta empresa, pues evidentemente, al ver todo lo que había en el canal que tenía, que se estaba utilizando la copia, ¿vale? Pues automáticamente le dieron al botoncito y una vez le das al botoncito de la reclamación de que tú eres el autor de ese contenido, pues bueno, YouTube entra en un proceso en el cual ya solamente se puede parar con la contraimpugnación de la persona afectada. Si ellos me dicen que evidentemente que si hubiera sido por parte de ellos desde un principio, pues lo hubieran parado, ¿vale? Porque es que ha sido la empresa la que, bueno, pues lo ha activado. Esa empresa ya, esa parte de la empresa la vuelve a gestionar otra vez, David, de forma manual, ¿vale? Porque, pues bueno, según lo que habían comentado, les había metido en un verdadero marrón. Porque ellos precisamente comentan que lo que quieren con la comunidad es, pues que podamos entre todos, evidentemente, llevarnos bien, compartir contenido, ¿vale? Siempre y cuando, pues bueno, se haga de la forma en la que lo hemos hecho tanto Ángel como yo, ¿vale? En la que, pues se puede ver que no hay, no queremos sacar nada de beneficio en ese sentido y todo lo contrario, ¿no? Pues que les puede llegar a conocer gente, porque, bueno, pues ellos creen y apuestan con que ese tipo de comportamientos y ese tipo de colaboraciones, pues al final son beneficiosas para todos. También es verdad que, bueno, pues que tanto Ángel como yo, pues Ángel pasándose con sus directos por allí, a medida que hemos ido comentando, todos hemos estado en algún directo de los de Ángel, pues es muy fácil irte a la página, comentar, pues, pues eso, se está viendo esto, lo otro. Y evidentemente, pues hay un momento en que si se reproduzca algún vídeo, las imágenes se solapan y también yo reconozco, pues, que había cogido el vídeo sin pedir permiso, ¿vale? No pedí permiso, pues que es que simplemente, pues que ni caí, ¿vale? En el sentido de que el uso que iba a hacer de ese vídeo comentando una noticia no era para obtener ningún beneficio, o sea, es lo que ya dije en el otro vídeo y que me ha repetido hasta la saciedad, ¿vale? Yo no he cogido material de otros en ningún momento para utilizarlo y decir, ostras, mirad qué reviews traigo de estas zapatillas y es material de otros, ¿vale? Eso no lo he hecho. Entonces, simplemente, pues como no lo hacía, ni caí en tener que pedir permiso de eso. Pero claro, evidentemente, YouTube ha puesto el strike, pues porque considera que esos vídeos coinciden las imágenes y no somos nosotros los propietarios del autor. Que ellos, vamos, que de saberlo esto así, no tiene ningún inconveniente en que se utilicen esos vídeos y los próximos vídeos que se quieran utilizar, siempre y cuando el uso que se hagan de ellos, pues sea, pues como lo que hemos hecho. Entonces, yo, hablando con Ángel y tal, tras hablar con ellos también y todo esto, pues yo creo también que es un malentendido, ¿vale? Un malentendido, pues que ellos han contratado esos servicios, evidentemente la empresa externa no sabe nada y acarrea, pues esta problemática, ¿vale? Es que si no, yo no le encuentro razón alguna, ¿vale? A que alguien como ellos, pues quieran fastidiar de esa manera, pues porque tampoco te consiguen fastidiar, ¿vale? Te ponen un strike en el canal, tienes ahí una advertencia, pero nada más, o sea, lo único que consiguen es, pues, echarse piedras en su propio tejado, con lo cual, pues, no se entiende. Respecto a la opinión que cada uno tiene de su canal, de cómo actúan, de la credibilidad o no credibilidad de sus reviews y cosas así, bueno, pues eso ya es cada uno el que creo que todos somos mayorcitos para valorar el trabajo que cada canal aporta y cómo hace las cosas, por eso, evidentemente, unos estén en unos canales, otros estén en otros canales, unos tienen más gente a favor, otros tienen más gente, más detractoras, hay de todo, ¿vale? Es imposible que una vez te expones en YouTube con carácter de ámbito público, quieras caer bien a todo el mundo, que todo el mundo te caiga bien, que compartas los mismos ideales y la misma forma de pensar que todo el mundo, eso es muy complicado y ocurre, pues, con todos los youtubers y es así, ¿o no? Y eso es lógico en cada persona. Yo lo que sí que quiero, pues, desde aquí es, evidentemente, tanto Ángel como yo les aceptamos sus disculpas. Es verdad que ellos se han ido retratando en algunos comentarios de sus diferentes vídeos que se han ido publicando, que tienen ahí programados, ¿vale? Pues diciendo un poco esto que os estoy comentando, ¿no? Lo que había pasado. Es verdad que esos comentarios, pues, están ahí un poco ocultos, ¿vale? Se podría haber anclado arriba del todo y, sobre todo, también, pues, ser más veraces con lo expuesto, ¿vale? Porque Ángel en ningún momento el chico borró los 500 vídeos porque tuviera miedo a otros canales por haberse pasado por allí, ni mucho menos, ¿vale? Ángel lo que puso en su correo y les dijo fue que, como no sabía cuántas veces había podido pasar, porque hasta ahora el único que le había denunciado había sido Trail Running Review, por esto que hemos comentado. Había pasado en esos 500 directos por los canales, le era imposible revisarlo todo y, ante que esa empresa pudiera seguir dándole impugnaciones y encontrarse con dos strikes más que le supondrían el cierre del canal, pues, de forma rápida decidió eliminar esos vídeos, pues, para evitar que esto fuera mayores, ¿vale? Hasta que se aclarara un poco lo que ha pasado y ver ahí qué es lo que podía ocurrir, ¿vale? Entonces, eso realmente lo que ocurrió con Ángel fue eso, ¿vale? No que Ángel tuviera miedo a otros canales por si le pudiera hacer lo mismo, ¿vale? Porque hasta ahora Ángel, pues, no le ha denunciado nadie. Bueno, yo entiendo que esto es un marrón para todos, ¿vale? A mí no me gusta esta situación, a Ángel entiendo por qué he hablado con él que no le gusta tampoco esta situación y puedo entender que tanto a David como a Mark, ¿vale? Los responsables de Trail Running Review, pues, que tampoco les gusta esta situación, ¿vale? Yo creo que todo este tipo de enfrentamientos no llevan a buen puerto para nadie, no hacen bien a nadie, ¿vale? Lo único que hacen en esa final es terminar confundiendo y enfrentando a la comunidad y si hay algo que el deporte este que tanto nos gusta a mí me ha enseñado personalmente es que lo último sea estar siempre con conflictos, ¿vale? A mí en este deporte lo que me gusta de la montaña, lo que me gusta del Trail Running es precisamente cuando vas a una carrera, el buen rollo que hay, las experiencias que se comparten, el cómo se disfruta y tanto Ángel como yo, y me imagino que ellos igual, lo único que queremos es seguir creando contenido, seguir compartiéndolo con todos vosotros. Lógicamente habrá muchos que os gustará, a muchos que no os gustará, en definitiva habrá de todo, ¿vale? Pero que siempre intentamos hacer lo mejor para todos los que estáis ahí detrás de la cámara, ¿vale? Viendo nuestros vídeos e intentando aprender unos de otros y ese tipo de cosas. Yo desde aquí agradezco, ahora pues a veces en esta vida hay que recibir palos, ¿no? Entiendo, a veces para darte cuenta un poco de cómo eres o lo que estás haciendo, ¿vale? Y bueno, pueden hasta ayudar en momentos determinados, pues agradezco ahora a David y a Mark, el que, bueno, pues que ellos se abren, les he dicho que iba a hacer este vídeo, ¿vale? Y me habían pedido que por favor que dejara claro que ellos están también dispuestos a, que ha sido siempre su intención, ¿vale? Esto no querrían que hubiera ocurrido, a colaborar con la comunidad siempre y cuando pues lo hagamos como lo hemos hecho Ángel y yo. Cosa que entiendo, evidentemente, si quieres utilizar un vídeo de ellos o una colaboración con ellos, pues ya pues, oye, ya hablamos de otras cosas, de un material, que hay un trabajo detrás, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya todos hablarlo porque, bueno, pues no deja de ser una empresa. Entonces nada, desde aquí pues eso, quiero un poco también transmitiros, como no, tanto de parte de Ángel como de parte mía, daros las gracias a todas y cada una de las personas que nos habéis estado hoy apoyando, que habéis salido enseguida en defensa de lo que podíamos pensar que era una injusticia y una mala praxis por parte de la gente de Trailer Random Review, que al final, pues bueno, se han disculpado en este sentido, hemos podido hablar y encauzar las cosas como son, ¿vale? Yo sabía que es que a mí no me cuadraba, es que me había quedado de verdad, digo, no es que no puede ser, yo no creo lo que estoy viendo, pero bueno. Y de verdad que el apoyo ha sido contundente, ¿vale? Habéis tenido una respuesta enorme y me imagino que, bueno, pues que no todo el mundo está de acuerdo con lo que ellos han hecho, otros sí, otros pues sabréis perdonar, otros no perdonaréis, hay de todo, ¿vale? Pero lo que creo que habéis demostrado es, de verdad, os lo digo de corazón, un apoyo grandísimo, tanto Ángel como a mí, que yo para nada me esperaba en absoluto, sabía que sois muy grandes, ¿vale? Que estéis ahí, que se puede contar con vosotros para lo que haga falta, ¿vale? Como habéis demostrado en muchas ocasiones. Y de verdad que cada día creo más que da igual que los canales, ya sean grandes o sean pequeños, se midan por el número de suscriptores, da igual. O sea, yo he llegado a la conclusión con esto, se lo comentaba esta mañana Ángel, a que los canales los hacen las personas, las personas que están detrás de esa cámara y las personas que están detrás de la cámara del youtuber, es decir, todos juntos hacemos los canales, hacemos una familia, compartimos y vivimos las experiencias del día a día de cada uno de lo que expresa en material, en aventuras, en entrenamientos, en directos, en lo que sea. Y de verdad me he dado cuenta que se puede tener muchísima fuerza con el apoyo de una grandísima comunidad, como lo que habéis demostrado todos ante esto, tanto con Ángel como conmigo. Han sido mogollón de mensajes los que me han llegado, de verdad, por todos los sitios. O sea, no solamente los comentarios de YouTube, mensajes de audio por Instagram, mensajes de audio por Twitter, o sea, por todos los lados, que cualquier cosa que se necesitara, que no había derecho, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, ahora ya sabemos el motivo del por qué ha sido esto, ¿vale? Por mi parte, os pido que demos un voto de confianza, ¿vale? Yo creo que hay que saber perdonar. Creo que es importante, ¿vale? Para que todo esto funcione, porque si no aprendemos a perdonar, las cosas no funcionan y sería muy lamentable, ¿vale? Y sigamos con lo que más nos gusta, que es crear contenido de valor, seguir aprendiendo, practicando nuestro deporte favorito y, en definitiva, disfrutando el día a día, que es lo que creo que necesitamos. Este ratito de YouTube para desconectar de malos rollos de fuera, que podamos encontrarnos cada uno en nuestro día a día. Y que, en definitiva, yo creo que aquí, pues bueno, unos detrás de la cámara y otros delante de la cámara, pues sabemos desconectar, ¿no? De esa manera. De verdad que muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos habéis mostrado. Y, bueno, esperamos que con esto haya quedado esto resuelto, ¿vale? Probamos todos poquito a poco a la normalidad. Y nada, nada más, chicos. De verdad, muchísimas gracias. Y, bueno, si no falla nada, esta noche aprovecho el vídeo para deciros que tendréis el estreno de Territorio Templario, que ya tenía ganas de compartirlo con todos vosotros. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta otra. Adiós. Chao.